Atenoticias Vacaciones de verano en el hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE Promoción especial para afiliados de toda la provincia Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, expresó Bueno, para todos nuestros afiliados, tanto de la provincia de Santa Fe como si quieren venir de otras provincias, una oferta increíble 300 pesos por persona, incluido desayuno, cena, acceso libre al predio, por supuesto acceso a la pileta en el piso 14, con la mejor vista de la ciudad, base doble Además, para los afiliados de la provincia de Santa Fe se financia en 10 cuotas sin interés es decir, 30 pesos por mes, cuota fija Es una posibilidad única de pasar las vacaciones en el hotel más lindo de la ciudad en el lugar más lindo de la ciudad y disfrutar el verano en el predio Campaña escolar en ATE Vuelta al cole 2018 Extraordinario beneficio escolar gratuito para hijos de todos los afiliados a ATE Incluye un guardapolvo, una remera, un par de zapatillas y un kit escolar para cada hijo desde el nivel inicial hasta la secundaria La inscripción se realiza en www.at.org hasta el 15 de diciembre Marcha de la resistencia en Santa Fe Se realizará este jueves 7 en la Plaza del Soldado de 16 a 20 horas Convocada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia del que ATE forma parte Se reclamará justicia por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel por la libertad de Milagro Sala y otros presos políticos por el cese de la represión criminal por la plena vigencia del Estado de Derecho y la Libertad de Prensa y contra las políticas de saqueo a trabajadores y jubilados que implementa el Gobierno Nacional Predio UNLAT La temporada se disfruta a pleno La pileta recreativa permanece abierta todos los días de 9 a 20 horas En tanto, la preolímpica diariamente de 8 a 21 horas Cabe destacar que ambas permanecen cerradas los lunes de 8 a 11 horas por tareas de mantenimiento Atenoticias